¡Abre, en espacio! Estuvieron funcionarios de gobierno, y estuvo en la misión de la OEA en la mesa. ¿Qué estuvimos hablando? Bueno, primero fue el planteamiento del pueblo. Y el planteamiento del pueblo fue qué exactamente. Bueno, la renuncia de... ¡Escuchen! Él tuvo la oportunidad, y fue muy claro en decir, háganlo público, que no tengo las facultades de poder pedir la renuncia. Eso nos dijo él. Esto que sucedió anoche es, digamos, un primer paso de 100 pasos que se tienen que dar en este proceso. Pero sin dar este primer paso no se podía dar ninguno de los otros pasos. La evidencia que tenemos sobre procesos de diálogos es que, por lo general, sentarse por primera vez es el paso más difícil. El gobierno acabó por reconocer a las autoridades asistales como interlocutores legítimos. Un interlocutor legítimo es una persona con quien yo estoy dispuesto a sentarme en la mesa y dialogar. Una persona que yo reconozco por su liderazgo y por su legitimidad como voz de ciertos grupos, ciertas personas. Parece indignante pasar 11 días en las carreteras para que se nos escuchen. Pero también es un alivio, ¿verdad?, de tener como una ventanita y esperar el resultado, ¿verdad?, de nuestros representantes. O sea, se han buscado diálogos antes de los bloqueos, pero lamentamos que ha llegado hasta estas alturas. Es totalmente cierto, estoy de acuerdo, que eso jamás hubiera sucedido sin estos 11 días, 10 días de manifestación concluente. Solo el hecho que ya haya sucedido una conversación, digamos una primera sesión de negociación, solo ese hecho hace más fácil que suceda una segunda, tercera, cuarta negociación. Lo importante que son estas manifestaciones, sí tienen el poder de cambiar el comportamiento de estos actores. Y en segundo lugar implica que es muy importante que las manifestaciones sigan. Las manifestaciones son lo que les da fuerza a estos líderes, a estas autoridades. Que renuncian, que después hablamos de nuestros problemas, pero primero, que renuncien. Si ellos piensan que al dejar al poder van a terminar en la cárcel, que dejar al poder es sinónimo prácticamente como una especie de muerto, no lo van a hacer. Por más presión que tengan y por más costos que tengan que aceptar, si no tienen una salida de diablo del poder, no lo van a hacer. Entonces creo que en las negociaciones con estos actores, eso es lo crítico. Encontrar una manera que ellos puedan dejar el poder y sentir que van a tener algún tipo de vida después del poder. Compañeros, la posición nuestra de las autoridades sigue y se mantiene en pie y es exigir la renuncia. Y por esa razón, nosotros las autoridades que salimos, necesitamos hablar con las demás autoridades cuál es el mecanismo a seguir. Es algo que nosotros tenemos que hablar con las autoridades. Es algo que nosotros tenemos que hablar con las autoridades.